Por eso colocamos la ulti, combinándolo con los ataques básicos que nos sacan fácilmente de la pelea. Luego nos dividean descaradamente y solo quitteando y esquivando habilidades conseguimos un triple muy complicado. Hola chicos, ¿cómo están? Acá les habla de Zedus en una nueva partida didáctica con Zeri. Esta campeona recrea una mecánica nunca antes vista en League of Legends, la cual simula la sensación de estar en un shooter, aunque este juego no lo sea. En su pasiva, Zeri obtiene velocidad de movimiento cada vez que recibe un escudo. Cuando inflige daño a un escudo enemigo, absorbe su energía y recibe un escudo. Esto no suena como una pasiva común de una de carry, pues están en lo correcto, porque sus ataques básicos se trasladan a la Q, cambiando totalmente el modo de juego de esta campeona. Por esta razón debe practicarla mucho, porque se les va a ser muy raro jugar con ella. Fuego explosivo dispara 7 veces, lo que inflige daño físico al primer enemigo golpeado, más o menos como si fuera una metralleta. Estos autoataques se disparan en línea recta, así que debes apuntar muy bien para hacer daño. Después se darán cuenta de cómo dominar esta mecánica. Al acumular todas las cargas de su pasiva, el siguiente ataque básico ralentiza e inflige daño adicional. Su W dispara un pulso eléctrico que ralentiza e inflige daño al primer enemigo golpeado. Cuando activamos su E, Zeri se desliza a una corta distancia dependiendo del ángulo, además de saltar muros y todo tipo de estructuras. Al golpear a un campeón, se reduce el enfriamiento de la habilidad. Y por último tiene su R, la cual libera una nova de electricidad que inflige daño a los enemigos cercanos y la sobrecarga durante un periodo de tiempo moderado. Mientras esté sobrecargada, aumenta el daño, la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento de Zeri. También aumenta la velocidad de su Q rebotando rayos entre sus enemigos. Zeri se puede armar AP o AD, pero la mejor build en este momento se compone de típicos ítems de un ADC, como lo es la fuerza del viento, el saqueador de esencias y el filo del infinito, ya que su escalado AP no es óptimo de momento. Esta campeona tiene una gran variedad de opciones en cuanto a las runas, dependiendo del matchup que tengamos en frente. Si tenemos un soporte de pil como Seraphine, vamos con sobre la marcha. Sobrecuración para combinarlo con nuestra pasiva, celeridad y golpe de gracia. De segunda rama podemos ir dominación, priorizando el sabor a sangre y la colección de ojos para tener muchísimo daño al late. También podemos combinarlo con inspiración o brujería. En fase de líneas, Zeri suele ser un poco débil, ya que sus ataques básicos no suelen hacer mucho daño en comparación de los campeones meta, tales como Vayne o Jin. Pero la ventaja que tiene esta campeona es el rango tan grande que tiene sus ataques básicos. Además, contamos con su E, la cual nos ayuda a escapar en emboscadas del libre enemigo. Siguiendo con las jugadas, el equipo enemigo tiene a Kaisa. Esta campeona se ha vuelto muy popular en este parche, ya que salió una nueva build que combina el daño escalado con ítems AP, logrando evolucionar todas sus habilidades al nivel 3, siendo un muy buen pick en este momento. Si quieren un video de Kaisa, solo pídelo en los comentarios y nosotros lo haremos. Esta campeona tiene su pico de poder a mediados del minuto 20, así que en fase de líneas puede que no sea tan difícil jugarle. También cuentan con Tarik. Este campeón suele ser muy fastidioso en línea por la cadena de CC que tiene con su E, curando y dando escudos con sus otras habilidades, complicando el sustain de la línea. En el equipo aliado tenemos a Serafin. Sus habilidades se acomodan perfectamente a nuestra pasiva, ganando velocidad y movimiento cada vez que nos ponga un escudo. Lo único malo de este pick es que son dos campeonas sin movilidad. Después de que analizamos a los dos equipos, vamos con las jugadas. En esta ocasión, la Kaisa lleva 3 kills, no sé de dónde, y quiere pelear en la zona del río, ya que estaban robando nuestra jungla con la Elix. Pero le vamos quiteando con la Q. Después lanzamos la R, ganando muchísima velocidad de movimiento. En ese momento llega la Serafin que nos ayuda con un poco de daño, después de matarlas el turno de Tarik. Así que vamos intercalando entre la W cuando la tengamos, y la Q para finalmente acabar con su vida. Aunque no sería fácil, porque se fue donde Elix, la cual casi nos explota de un combo. Menos mal, la Serafin tenía mana y nos cura bastante vida para sobrevivir en esta pelea. Por esta razón, flasheamos y matamos a Elix. Luego sigue Raiz, el cual Serafin le coloca su ulti, llevándose dos kills bien merecidas. Como en la última pelea matamos a Elix, teníamos la pasiva del rojo. Así que le peleamos a Kaisa que había vuelto de base. Ya que la Q no gasta mana, tratamos de quitarle a Tarik, para que no nos impacte su E y lo ejecutamos. Ganando 3 kills y 2 asistencias con un escudo del rival. Como estábamos tan fedeados, era obvio que nos iban a campear la línea. Ya había pasado en la primera jugada de la partida y esta no sería la excepción. En este caso, activamos la W, luego la ulti. Ganando mucha velocidad de movimiento, después salimos de ese sitio y vamos quiteando con la Q. Luego disparamos la W y al final le dejamos 2 kills a Elix, ganando una pelea que se veía imposible. Cuando acabamos la fase de líneas, después de haber derribado la primera torre de bot, preparamos la zona para hacer el dragón sin ningún peligro. Lo malo es que entramos en un arbusto sin vision. Y nos encontramos con todo el equipo enemigo. Así que instantáneamente nos deslizamos con la E, saliendo con vida de esta emboscada. Luego nos reposicionamos y vamos lanzando las habilidades que necesitamos. Recuerden que también tenemos la fuerza del viento. Este ítem es muy útil en este tipo de peleas. La Eli se va a 1 de vida y acabamos con 4 campeones del equipo enemigo. Después de eso derribamos el eliminador y hacemos el dragón quinto. En la siguiente jugada, el Yasuo quiere pelear con todo el mundo. Así que lo acompañamos esquivando la E de Tarik y le esquivamos todo lo que nos lance. Nuestra ulti siempre va a estar activa en combate si vamos matando enemigos, por lo cual no se tiene que preocupar por esto. A veces suelen acumular mucha velocidad de movimiento, corriendo demasiado, pero no se emocionen porque son muy propensos a que se exploten con un stun bien dado. Como había matado a la Camille, teníamos que pelear 4 contra 5, así que nos posicionamos bien y defendemos la posición. Las mejores cualidades de serie salen a relucir cuando estamos en espacios cerrados. En este caso, en el que nos quedamos solos, frente a 5 campeones enemigos con extenuar encima, aunque esto no es impedimento para que los matemos a todos. Por eso colocamos la ulti, combinándolo con los ataques básicos que nos sacan fácilmente de la pelea. Luego nos divean descaradamente y solo hitteando y esquivando habilidades, conseguimos una triple muy complicada. Siempre les recomiendo empezar las peleas gastando la ultimate, ya que se va a estaqueando cada vez que lanzamos un autoataque o una habilidad, dando mucha movilidad en peleas cerradas como esta, en la cual Kai'Sa se lanza como loca para matar a Seraphic. Ella no creía que estuviéramos tan cerca, así que matamos a cada campeón enemigo que esté en nuestro rango, prosiguiendo 12 kills en 30 minutos. Como ellos contaban que Kai'Sa y Wen mataran al varón en 2 segundos, intentamos que no aqueen rápido para defender, aunque no sale muy bien que digamos, ya que Tark posee una excelente ulti que nos acaba inhabilitando en toda la pelea. En la última teamfight, Kai'Sa se lanza con su ulti y se come la ulti de Seraphic, troleando toda la pelea para el campeón enemigo. Solo hace falta matarla con básicos y activar la ulti cuando entramos a matar a Wen, ocasionando un asesinato triple bastante fácil. Si les gustó el video, suscríbanse, denle a la campanita, así saben cuando subo video al instante, síganme en Instagram o en TikTok, abajo les dejo los enlaces de ellas y comentenme de qué campeón hacemos la siguiente guía. Cuídense. 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 Cuídense.